¡Hey, hey, hey, cracks! ¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Cómo me los trata este bello pero cruel mundo? Espero que bien, espero que muy bonito. Si es primera vez que estás aquí, suscríbete absolutamente gratis. Activa la campana de notificaciones para que mi querido y amado YouTube te diga Mira, Alda acaba de subir un nuevo video. Tienes que ir a verlo, pero ya, porque el contenido está bárbaro, está buenísimo. Y ahora sí, sin más preámbulo, que ruede el video. ¡Perfecto! Que sí, que sí, hermanito. Sin lugar a dudas, el nombre de Yacin Cheuco se hizo mundialmente conocido por ser el encargado de la seguridad del dios del fútbol, Messi. Un hombre que lo acompaña donde quiera que va es su sombra. Sí, Lionel pasa más tiempo con Cheuco que con su propia mujer, Antonella. Siempre, pero siempre está ahí, muy cerca de la acción de su cliente, de Messi, y dispuesto a arriesgar a su físico y hasta su propia vida de ser necesario por proteger a una de las figuras del fútbol más importantes de la historia. Y es que desde la llegada de Messi al Inter Miami, poco a poco la imagen del musculoso personaje se ha convertido en una figura en sí. La rapidez y fuerza con la que corren las canchas para evitar que fanáticos invasores se lleguen a donde se encuentra el argentino y además de las restricciones que aplica a los que quieren tocar con un brazo a Lionel al tomarse una foto o pedirle a un autógrafo, Cheuco se asegura que el contacto sea muy mínimo. Cheuco tiende a mantenerse a unos pies de distancias de Messi. Incluso cuando está en la cancha, Cheuco se mueve paralelamente a él. Bueno, excepto en el partido del Inter que visitó a Monterrey, porque en el estadio del Monterrey lo echaron. Le dijeron, no puedes estar aquí, no tienes los permisos. Y todas estas acciones lo han hecho viral, pasando gracias a Messin de la pobreza al éxito. Yacin Cheuco nació precisamente en California, es de ascendencia musulmana, pero se fue a París. Un apasionado profesional de la lucha y las artes marciales mixtas, se fue a Tailandia a prepararse para ser un monstruo. En su cuenta personal de Instagram abundan las preparaciones, los ejercicios, los combates. Y para aclarar amigos, David Beckham no conocía a Yacin Cheuco. Yacin Cheuco conocía a Messi mucho antes de estar en Miami. Lionel conoció a Yacin cuando arribó a París, procedente del Barcelona, ahí en la capital francesa. Conoció a Cheuco, quien trabajaba en el equipo de seguridad del Paris Saint-Germain, durante cinco años antes de que Messi llegara procedente del Barcelona. Y bueno, cuando llegó Messi al Paris Saint-Germain, el presidente Nacer Alcaláifin asignó exclusivamente a Yacin Cheuco para cuidar al dios del fútbol en la ciudad de Luz. De ahí se hicieron muy buenos amigos, Messi confía plenamente en él, lo lleva a las galas, a donde va a cenar, a donde quiera que va. Tanta es la confianza depositada por Messi en Cheuco, que se lo llevó a Miami, pues quedó sin empleo en Paris Saint-Germain y se lo llevó para que el Inter Miami lo contratara como su guardaespaldas. Cheuco está en la nómina del Inter Miami, se viste con los uniformes, con la indumentaria del Inter Miami. Y su trabajo no se limita simplemente a comparecencias futbolísticas. Si Messi va a comer a algún restaurante, antes Cheuco allí se va para comprobar que todo está en orden. Seguridad máxima para el crack, es que bueno, con el sueldo de Cheuco es lo mínimo que tiene que hacer también. Pero más allá de los números del dinero, Cheuco le tiene un gran cariño, un gran querer a Lionel por toda la ayuda que le ha brindado. De hecho hermanito, Cheuco acaba de lanzar su empresa de moda, su empresa de ropa, con el apoyo de nada más ni nada menos que de Lionel Messi. Y es que sí, 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 aprovechando su fama, su viralidad, su cuartico de hora, Cheuco, pues decidió crear su propio negocio también. Crecer en un barrio pobre de París y comenzar una nueva vida en Miami me dio lo mejor de ambos mundos, la elegancia de París y los colores vibrantes de Miami. Y comenzó su posteo junto a cuatro fotos luciendo algunas remeras de la colección de su marca llamada Buclein. Y miren delante de una fotografía del crack rosarino. Esta mezcla me inspiró a crear Buclein, mi propia marca de ropa. Estoy emocionado de compartir que ahora estamos abiertos para pedidos en todo el mundo. Ah, y si hermanito, como ven, esto demuestra la gran ayuda de Lionel Messi a este hombre. Crecer en un barrio pobre de París, como él mismo lo dice, y comenzar una nueva vida en Miami me dio lo mejor de ambos mundos. Sí, de la pobreza de París al éxito en Miami de la mano de Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Qué grande Lionel y qué bonito. Muy bien por Yacin Cheuco, aprovechando su fama, la fama que le ha dado Messi, todo el reconocimiento, la viralización que ha tenido este muchacho en Miami, sobre todo creando su propia tienda, su propia marca Buclein. Sí, aceptación total. Miren los comentarios de su publicación. Vamos a ver. La gente me gusta. Gracias por cuidar a nuestro capitán. Gracias por cuidar al mejor del mundo. Gracias por cuidarnos también a nuestro gran capitán, Yacin. Genio trabajador. Déjame saber si necesita su modelo nacido. Vamos a ver, vamos a verificar aquí a ver qué es lo que vende. A ver qué es lo que vende Yacin Cheuco. Cuál es su propuesta en moda. Aquí está la página, muy bien estructurada. Tiene una buena interfaz, sencilla, simple. Aquí vemos camisetas básicas, t-shirts, coloridas, París, Miami, un concepto urbano. Están muy bonitas y los precios razonables, bueno, 129 dólares, 219 dólares, bueno, tampoco son tan económicas. Tampoco son tan económicas, pero supone una buena calidad en las prendas, en la tela, en la confección. Aquí podemos ver estos buzos Oversight, 219 dólares. Aquí todo el tema del branding de la marca, muy bien. Felicidades en serio a Yacin Cheuco por esta empresa nueva que surge gracias al apoyo del dios del fútbol, Lionel Andrés, Messi Cuchitini. Miren con quién estoy. Hola, Joani, Joaquín, Benja, Benja y Matías. Y Matías. Miren con quién estoy acá. Paso grande, nos vemos. Gracias. Miren con quién estoy acá. Gracias por ver el video.